Este domingo se jugó el tercer partido de la serie de los play-offs de la Liga Municipal de Básquetbol. Los partidos se realizaron en las canchas techadas de los conos de cinco señores. En punto de las 8 de la mañana comenzaron los encuentros y que en contra de Soles el partido estuvo peleado pero al final Soles alzó con la victoria por 59 puntos por 37. Al terminar inició el partido entre Roma Corp y Combinados Oaxaca. Desde el primer periodo Combinados se hizo presente y dejó en ceros al rival. Finalmente el vencedor fue el equipo visitante por 22 puntos de diferencia. El partido más cerrado y peleado del día nos disputaron la dinastía contra 3 de marzo en donde por marcador final de 54-59 3 de marzo se alzó con la victoria. En el cuarto partido del día Ríos se enfrentó a Chontales en el definitivo de la serie que finalmente ganó el primer mencionado por 42 en contra de 33. Finalmente Bulls B pasó la siguiente fase al igual que Bombas OHM. A mitad de semana la liga determinará los roles del juego para el domingo próximo. Con imágenes de Val Lucrecio para MBM Deportes, Jair Toledo.